Hola a todos, bienvenidos a Taller del Hogar y pues en esta ocasión vamos a aprender a cómo solucionar la falla en una plancha de la marca Oster. Ya he subido este tipo de falla, pero subo diferentes planchas para que aprendan un poquito del desarme y del arme. Bueno, pues lo que está presentando es que no calienta, o sea, no da indicativos de vida, ni siquiera prende el poquito de arriba. Entonces vamos a proceder a desarmar y ver cuál es la falla. Checamos el cable de primero, porque muchas veces puede ser el cableado, ya sea la clavija o el que vacía la plancha. Solamente estiras un poquito, si sientes que hay un estirón muy fuerte, pues ya se tiene que hacer un recorte de cable o una reparación en clavija, a cambio de clavija. Y pues vamos a ir viendo de fondo cómo se está haciendo este desarme. Recuerda que si te gusta nuestro contenido, pues puedes darle like, comenta, comparte, suscríbete. Sobre todo, dale like, ya que eso nos motiva bastante. Síguenos en Facebook, ahí te respondemos todas tus dudas en privado, ya que ahí puedes mandarnos algo más específico. Un video, una foto y los mensajes que están aquí en YouTube, nada más estamos contestando lo de suscriptores, porque son bastantes. Entonces ya decidimos contestar a puro suscriptor y puedes seguirnos en TikTok. En TikTok hacemos videos cortos, también ahí respondemos a todos. Bueno, apenas va creciendo, pero pues ahí estamos también en la plataforma. Y vamos a desarmar lo que es en la parte de aquí abajo. También puedes hacerte miembro o hacer alguna donación. Todo es bienvenido y se agradece. Aquí puedes ver que prácticamente se sintiera que ya está flojo, pero también en la parte de enfrente tenemos un tornillito. Aquí se quita este taponcito con una charrasca, no lo vayas a perder, guárdalo bien. Es de goma más o menos. Y ahora le quitamos el tornillo que trae aquí. El tornillo es un tornillito de cruz, tienes que cuidar aquí las medidas de donde las quitas, porque si pones un tornillo muy largo en donde no va, puedes llegar a perforar el tanque y tener fuga de agua o que te tire agua. Entonces, ten mucho cuidado en eso. Ahora aquí podemos ver que ya casi quitamos todo. Nos va a estorbar la tapita del vapor, digo del agua, perdón. Entonces, vamos a quitarla. Esa también se quita moviéndola hacia los lados o abriéndola un poquito, porque trae como que una cejita para que agarre un perno. Esta de aquí, mira. Esta, mira. Hacia un lado. Y listo. Ya está. Así sale fácil. Tienes que quitarla para quitar esto. Esto se pone bastante fácil igual, nada más las cosas salas con calma para evitar que rompas alguna pieza, ya que cada vez vienen más sencillas y más delicadas todas las partes de las planchas y en sí de todos los aparatos o todos los electrodomésticos. Aquí tenemos dos tornillos en la parte de atrás, otro en la parte de enfrente y otros que pareciera ser que ya serían todos, pero no. Aquí también en la parte de en medio, en el selector, aquí tienen tornillo. Entonces, bueno, tienen dos. Vamos a quitar primero los de atrás, que serían estos dos, para ir liberando lo que es el tanque del agua. Todos estos los tienes que poner todos los tornillos a fuerzas. ¿Por qué? Porque entre el tanque del agua y entre la base de baquelita llevan unas gomitas o unos empaques. Esos son para la conexión, digamos, del vapor hacia abajo. Si tú haces algún mal armado o alguna que un tornillo flojo puedes dañar la plancha porque va a estar tirando agua. El selector se quita con una palanca fuerte. Ahí está. Hay varias maneras de quitarlo, quitando primero el centro, luego el otro centro y luego la parte exterior. Pero esta es la más efectiva y la más rápida. No se va a romper, solo tienes que hacerlo con mucho cuidado para que no te desesperes también y no te vayas a cortar si es que usas una navajita o algún cúter. Quitamos estos dos. Estos dos sujetan el tanque de la parte de en medio hacia lo que es la base de baquelita, que es el protector térmico, digamos, de la resistencia o el aislante térmico de la resistencia hacia el tanque. Porque si fuera plástico esto se derretiría, pero fácil. Este material es muy quebradizo, entonces ten cuidado también y más si ya se ve sobrecalentada. En este caso no se ve tan dañada, pero muchas veces cuando ya está muy sobrecalentada la plancha, todas estas bases se empiezan a hacer muy feo. Y si las mueves mucho se quiebran y ahí vas a tener un problema porque la parte estética va a salir afectada. Por lo regular casi la parte, digamos, funcional no se daña, pero la parte estética sí. Aquí podemos ver que de primero tenemos bastante suciedad. Me comentan que la usan bastante, entonces lo más seguro, pues sí, ya se fundió la resistencia. Vamos a checar primero el platino. El platino te debe hacer un pequeño clic. Ya lo he explicado en otros videos. De hecho tenemos un video de cómo checar un platino también, que esté en buen estado o no. Puedes verlo. Y vamos a hacer una limpieza al platino. Vamos a checar la resistencia auxiliar. Lo más seguro, la resistencia auxiliar es la que está dañada, ya que es la resistencia que protege a la plancha de no quemarse la base cuando el platino está fallando o cuando se elevan las temperaturas. Aquí en este caso pudo haber sido por pura suciedad, porque cuando se les mete pelucita y no alcanza a despegar el platino, se elevan la temperatura y estas son sus protecciones y se dañan. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? De primero, pues hacerle una limpieza completa. Aquí esta parte. Ya la limpiamos. Vamos a limpiar ahora el platino. El platino se puede limpiar con abracol, con lija 1000, a 1500, 2000. Te pueden decir que se desgasta. No se va a desgastar. Hasta está en la piel y no vas a generar un daño. Es prácticamente pulir nada más. Si tú solo lo limpias no te va a quedar bien. Hay que pulir para que quede bonito y un buen trabajo. Checamos que ya despegue y despegue, pegue y despegue. Y si lo hace, pues ya estaría prácticamente lista esta parte. Vamos a ponerle la resistencia. La resistencia, hay varias maneras de ponerse. Estas llevan una resistencia de 240 grados. Y pues, en teoría no llevan polaridad. Pero ponla como la quites. Para que te sientas más seguro. Esta la podemos hacer por torsión. O se puede soldar. O con prisioneros. Ya también tengo videos de las tres. Pero esta es la forma en la cual pues no gastas. O lo puedes hacer sin necesidad de tener cosas extra. Que luego muchas veces yo les doy. Les digo con qué lo pueden hacer. Pero pues como nos ven de varios países. O no sé cómo se llama en otro país. O de plano que no lo consiguen. Entonces mejor mira. Aquí lo puedes hacer sin necesidad de comprar nada extra. Porque luego mandan regañando. Que no se dice así en su país y todo. Pero pues bueno. Yo trato de generalizar. O uso las palabras que usamos. Al menos donde yo vivo. Ahí está mira. Torcemos bien. Y ahora. Vamos a ponerle el protector térmico. O el tubo térmico. Como si fuera un termofit. Pero este no es para sellar. Sino para proteger de la temperatura. Muchos llevan. Una plaquita de sidélite. Y sobre esa se atornilla. Que también sirve como un aislante. Ahí está. No te recomiendo que la quites. Porque en primera puede dar toques. Y en segunda. Se puede fundir más rápido. Para eso la traen. Aquí incluso le puedes poner en la vasita del tornillo. Un poquito de pasta térmica. En este caso yo no lo veo necesario. Solamente cuando se hace un cambio de platino. Y pues vamos a proceder a armar todo. Ya que el armado lo va a poner un poquito más rápido. Para que vayan viendo cómo se hace. Porque si dejamos todo el armado así. Nos vamos a aventar mucho tiempo. Tienes que ir limpiando todo lo que vas quitando. Poniendo los tornillos que van en la parte de arriba. Recuerda que los tornillos que van en la parte de aquí. Son tres tornillos de cuerda fina. Todos esos van al llegue. Y un cuarto de vuelta. ¿Por qué? Porque si los atornillas de mazo. Puedes quebrar la base de baquelita. O se puede capar el tornillo. Son muy delicados en ese aspecto. Entonces ten mucho cuidado. Si no vas a tener que hacer una reparación con machuelo. Y hacer cuerda. Y una reparación sencilla. Se te va a hacer una reparación complicada. Vamos a poner ahora lo que es el tanquecito de agua. Ponemos los dos tornillos de en medio. Ponemos los dos tornillos de atrás. Recuerda siempre tratarle de ir haciendo una limpieza. Aunque esta está en excelente estado. Aún así se le da una limpieza. Aquí está. Ponemos ahora sí la manguerita del atomizador. Le ponemos la tapita de arriba. Con esto nos da acceso a poderle poner el tornillo de la parte de arriba. Y los dos de atrás. También le vamos a tener que poner la tapita. La que parece hojita. La tapita del tanque. Está con mucho cuidado. Le ponemos un taponcito de goma. Y ahora le ponemos estos tres tornillitos. Que son los que nos faltan. Este de arriba. Le ponemos la del atomizador. Y le ponemos los dos tornillos de la parte de atrás. Esto es bastante fácil. El armado de esta plancha. Entonces no le tengas miedo. Aquí para ponerlo. Pues sí mira. Tienes que ubicar donde entra la ranurita. Y después ponerle este. Yo lo pongo completo. Y me evito problemas. Lo que hago es. O le subo. O le bajo todo al platino. Y después lo pongo en alto. O bajo el selector. Y con eso nos va a dar acceso. Aquí ya está prácticamente trabajando. Ya hasta la conectamos. Si puedes ver el foquito ya está prendido. Y listo. Espero que les haya gustado. Si les gustó den like. Comenta, comparte. Y nos vamos. Hasta la próxima. Chau.